No, la verdad que el mayor logro que tenía del motociclismo no me imaginaba que se me podía dar porque es muy difícil y van todos a buscar esto y bueno, teníamos chance de salir campeón pero bueno, tenía que pasar muchas cosas y bueno, se me pudo dar justo en última fecha. Sí, muchas emociones, todo, la verdad que recién estamos más o menos cayendo y bueno, tenía que darse muchas cosas en la carrera para que se me pueda dar el título. Yo fui a correr, a disfrutar y a hacer lo que podía. Yo me pensé que el campeonato era difícil de lograrlo porque tenían que darse muchas cosas pero bueno, la verdad que cabeza fría y siempre pensando y esperando se me pudo dar y es más, terminé la carrera y la final y como lo vi que había salido segundo el otro yo nunca había sacado el número y me pensé que habían salido campeones ellos pero bueno, después me dijeron y medio que empecé a caer después. Bueno, te vimos justamente cuando termina la carrera, das media vuelta y cuando vas entrando quizá al pesaje, si no me confundo, te empezaste a quejar. ¿Era por eso pensaste que habías quedado en segundo puesto? Claro, sí, porque vi que quedó segundo uno y quedó tercero otro y éramos los tres que estábamos luchando el título y me pensé que se le había dado a él. Encima, estuvo primero hasta la última vuelta, éramos tres que pudimos salir campeones y estaba primero hasta la última vuelta uno que también podía salir campeón y bueno, lo pasé faltando media vuelta y estaba contento porque gané la carrera pero estaba en duda, me pensé que el título se le había dado a él igual. Bueno, ¿y cuándo te diste cuenta que eras el campeón? ¿Cuándo te dijeron, che, sos el campeón de la categoría? Bueno, primero fui al pesaje, todo en la Nasto, como tiene que ser y bueno, cuando agarré la bandera cuadro y me di que la gente festejaba yo no escuchaba en los parlantes porque estaba como nublado, no entendía y bueno, entró un amigo mío y me dijo, saliste campeón y ahí como que medio que empecé a caer y después la otra media vuelta la vi más contenta. Bueno, te vemos que todavía te emocionaste, te dijeron, saliste campeón, ¿qué sentiste en ese momento? No, estaba muy contento por el tema, el objetivo más alto del piloto yo creo salí campeón argentino, no lo creía, una vez en 2016 se me dio la posibilidad de salir subcampeón pero ahí ya estuve muy contento y bueno, este año el objetivo, no sé si era ese no sé si era ese, pero bueno, la verdad que se pudo dar y estoy muy contento. Bueno, la serie fue muy linda, estábamos los tres primeros primero el que iba a punto en el campeonato, iba a segundo, el que iba a segundo y yo venía a tercero y hasta que en una vuelta el que iba a segundo se le tira al primero y medio que se tocan y se van afuera y quedo yo primero y estuve primero y bueno, y hasta en la última vuelta pegué una patinada y me pasó otro chico y bueno, y quedé segundo en la serie, pero ya ahí le había descontado seis puntos bueno, ya ahí ya me la había acercado y había quedado a seis puntos y medio me parece la punta, no la había sacado nada, pero bueno, sabía que estaba más cerca del título. Bueno, la final fue muy emocionante, bueno, largo punta justo uno que podía salir campeón y bueno, se había ido bastante, yo venía, cuarto venía, estaba bastante nervioso y bueno, se paró la carrera con bandera roja, me benefició mucho porque el que iba primero se había alejado bastante y bueno, al pararse la carrera con bandera roja largamos en Paiscar y sabía que estaba más cerca, el otro chico que podía salir campeón creo que venía sexto me parece que venía y bueno, y ahí largamos en Paiscar y bueno y sabía que tenía que ir a la victoria y bueno, y los pude pasar y venía segundo atrás de él y sabía que tenía que pasarlo o pasarlo, fue cuando faltaba, pusieron cartel dos últimas vueltas, después última vuelta y faltaba media vuelta para el final y era tirar la carne al asador, estaba él adelante y yo segundo yo sabía que le tenía que ganar sí o sí y después tenía que esperar el resultado, no sabía si era campeón o no y bueno, y faltando, el chico siempre iba muy cerrado en la recta, todo se me cerraba porque sabía que yo lo iba a tirar por adentro y lo busqué por afuera, lo busqué por afuera y faltando media vuelta fuimos los dos bien a la par y lo pude pasar por adentro y se pudo dar la victoria y bueno, muy contento Sí, había mucha gente de pose y bueno, ahora que encima cuando volvimos recibía mucha gente acá, me hicieron una buena caravana y no lo podía creer, muchísimas gracias a toda la gente que se acercó ahí para la caravana fue muy emocionante Fue una temporada que trabajamos mucho en todo, en la moto, en el motor yo, me trabajaron mucho a mí, me ayudaron mucho a mí y yo creo que puede ser que sí, que sea el más justo porque el otro chico ganó una carrera y el otro no ganó ninguna y bueno, yo gané cinco pero bueno, puede ser, está en cada uno, pero bueno, creo que puedo ser el justo ganador del campeonato había mucha gente que estaba atrás de esto y la gente siempre ayudó en todo y bueno, se pudo dar, tenía que hacer bien las cosas nomás Bueno, y en este sentido como campeón, digo, mucha gente que forma parte también de todo esto y que te ha ayudado a poder conseguir el objetivo La verdad que hay mucha gente detrás de esto, todos los sponsors y todas las personas que les quiero agradecer primero y principal a Iván Piovano, que es mi padrino que es el que me hizo a correr este año, digamos porque él me consiguió todo y me dio todo para poder correr y bueno, y después hay mucha gente detrás que también está mi tío y mi papá Alexi Bini y David Niconesú, que están atrás de esto también y bueno, Sueste Automotores, Julio Horaci, la Municipalidad Mauricio, Rolo, René Cristian Servián, Nicolás Adler Gastón Carestía, Walter Gaido Cristian Martínez Juan Ignacio Chura, Martín Herrera Alexis Carpio Anthony Fitness Víctor Ángel Tramanone, Iván Tramanone Gustavo Otesio Gustavio Otesio Daniel Fabricio y bueno, y Agustín Rodríguez son todos los que estuvieron detrás y todos los que me ayudaron y dieron la moto todo para poder hacer el campeonato Bueno, ¿y un sueño cumplido? La verdad que sí, un sueño cumplido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!